También tenemos las declaraciones del director técnico de Corea del Sur, George Klitzman. Ni bien se consumó la victoria de la selección peruana 1-0 frente a Corea del Sur, el técnico George Klitzman hizo su análisis de lo que fue este encuentro amistoso, destacando que es consciente de que su equipo tuvo problemas en los primeros 25 minutos de juego, diciendo, tuve problemas hasta los primeros 25 minutos. En el proceso de conexión de Perú desde atrás, el mediocampo, nuestros mediocampistas tuvieron problemas porque no estaban activos en las peleas en el 1-1. De todos modos, el alemán manifestó que en el segundo tiempo encontraron un mejor ritmo y supieron liderar el trámite, pero recalcó que esta derrota se dio porque sus jugadores no concretaron las chances que tuvieron para anotarle a Pedro Galece. Klitzman dijo, sin embargo encontramos nuestro ritmo más tarde y en la segunda mitad lideramos el juego. Perdí porque no pude anotar en muchas oportunidades, pero pude ver un poco de lo que quería en la segunda mitad. Finalmente, Jürgen Klitzman resaltó las cosas positivas que dejó el cotejo de Corea del Sur frente a Perú, ya que dijo que en su esquema se vio muy organizado dentro del campo de juego. Tuve que jugar duro mientras presionaba al oponente, pero no pude y había espacio. Cuando se abre espacio, contra equipos sudamericanos, los oponentes llegan fácilmente a la puerta. Incluso dos pases hacen una escena amenazante. Pero después de eso nos mantuvimos unidos activamente mientras encontrábamos nuestro propio ritmo y mostrábamos una apariencia organizada, sentenció el técnico Jürgen Klitzman, quien también se dio tiempo para poder saludar a Paolo Guerrero, ya que Paolo Guerrero se le acercó para saludarlo y Jürgen le dijo, Paolo, no te retires nunca. A lo que Paolo sonrió y contó esta anécdota de la siguiente manera. Además se te vio, en la última, cuando acaba el partido, en los últimos minutos en el campo, se te vio con Jürgen Klitzman. Vino a saludarte, si se puede saber que... Lo saludé, lo saludé y le digo, Jürgen, ¿cómo estás? Me dice, Paolo, ¿cómo estás? Bien. Y me dice, no te retires nunca. Me dice, sigue jugando. Y digo, ¿y cómo te trata aquí? Porque mi idea era preguntarle cómo era con el idioma, cómo hace. Me dice, estoy estudiando coreano. Y le digo, ¡ah! Es increíble, ¿no? Bueno, bueno, es alemán. Los alemanes, tú sabes cómo son. Siempre quieren mejorar y quieren aprender. Así que, nada, feliz de verlos. Igual...